¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 También nos invitamos a que conozcan los carteles justo de esta vela de la familia Enrique varias de nuestras compañeras están viviendo en la Ciudad de México y son las mujeres que migran el aroma y el sabor de Ixtepec acá a la Ciudad de México y bueno muchísimas gracias por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia